¡Hola Familia Imperfecta! Hola, yo soy Anker. Y yo soy Paulette. Nos somos perfectos. Estamos bien raros. Y vean como nos divertimos en saber que estamos haciendo en... Las Maravillosas Aventuras de una Familia Imperfecta. Ayer nos desvelamos preparándole una sorpresa a Maximiliano. Porque hoy cumpleaños y ya lo vamos a despertar. Max, hoy es tu cumpleaños, pa. ¡Morning! ¿Por qué lloras, güey? ¡Morning! ¡Chiqui, chiqui! Los mañanitos no funcionaron, pero para Arnie nunca falla. ¡Mamá! 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 ¡Mamá, papasito! ¡Todo eso es para ti, mi amor! ¡Mamá! ¿Qué te parece, pa? ¿Qué? ¡Tú! ¿Cuántos años cumples hoy? Me está temblando de suerte ¿Cuántos años cumples hoy, príncipe? ¿Cuántos años tienes? ¡Tú! ¿Cuántos años cumples hoy, príncipe? ¡Vos! y estamos reportando en vivo desde la ciudad de maximilandia y 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 Bueno, estamos aquí en el estudio. Ya están haciéndose todos los preparativos para la dinámica que va a suceder en un ratito. Yo por lo pronto tengo mi silla de talentos. Me da mucha risa porque Ángel juraba que yo me debería de meter a participar y es que ¿Han visto? Las chavas están preciosas. Ángel es el presentador de hoy. El día de hoy estamos presentando a lo que es a las muchachonas que vienen a concursar en mis belleza México USA y es que el concurso va a ser básicamente de bellezas mexicanas viviendo en los Estados Unidos. ¡Latinas! ¡Mexicanas! ¡Oh, México USA! Yo no sé si van a ser de otros lugares, otras nacionalidades, no me queda muy claro. Lo que sí me queda claro es que estamos en una situación precaria en el país en donde tenemos que más que nada solidarizarnos con... Ya estoy un problema. Bueno, ahorita estamos a punto de comenzar... En en vivo para mis bellezas México USA y me tengo que aprender eso. Nosotros somos los presentadores. Claro que nos acaban de avisar. No me traje mi smoking. Yo me acabo de enterar que se presentan. Ajá, yo ya voy a medio chévere. Y fue como de que, oye, ¿para qué nos invitaron? ¿Ustedes van a ser los presentadores? ¡Ay! Pero bueno, hay que sacar adelante las cosas. ¿Ya conocen a la nueva estrella de la familia imperfecta? La nueva estrella. ¡Ay, eres tú! ¿Soy yo? ¿Él es? Te estaba mirando anoche cuando me lo mandó a América y digo, ¿por qué son imperfectos? Para mí se miraban bien. ¡Ay, bien perfecto! Me estaba riendo porque dice tu esposa, ¿un hombrecito? No. ¿Una mujercita? No. ¿Un perrito? Tú eres el actor. ¡Ay, esa es tu esposa! ¡Tarán! Sí. Yo soy la estrella del show. Me estaba diciendo que anoche estaba mirando sus videos. ¿En serio? Sí. ¿Y qué te pareció? Me encantó, como que me enamoré con ustedes. ¡Aww! ¡Llegó Nati! ¡Hola! ¿Qué onda, güey? Uy, qué buena voz, ¿eh? Voz de travesti. ¿Lista para cantar? Sí, ya. Llega mi voz, mi labiosas. Gracias, bro. Gracias por la luz. Gracias por la iluminación, mi voz. Jorge, ¿estás listo ya para...? Ponerme más güerito. De arriba, de arriba para que no se me vea la papada. ¿Ah, sí? Se me vea la chichi. El compa de Brasil. Fala portugués. Fala portugués. Unas palabras para la familia imperfecta. Para la familia imperfecta. Hola, ¿todo bien? Sí. Son muy chímidos. Sí, sí, sí. Sí, sí. Catering. Qué padre, qué rico. No tengo ni idea. Catering. Champaña. ¿Qué es esto? Pasta. Y acá tenemos a las chicas concursantes. Que están listas. Yo como estoy de labial, ¿todo bien? Sí, mi amor. ¿Todo bien? 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 Mientras maquillan a Paulette, las chicas ya están listas. De este lado. Ya viene Paulette. Qué ves preciosa, mi amor. Qué bonito maquillaje. Vamos, vamos, vamos a hacer un Facebook Live ahorita en vivo. Este... Vamos a... A ver. Y las... 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 Vamos a hacer la presentación. Vamos a hacer... ¿En cuánto? ¿En 15 minutos? ¿Está bien? ¿Empezamos? Sí. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ángel. Y yo soy Paulette. Y juntos somos... La Familia Imperfecta. No se pierdan en 5 minutos el en vivo de... Mis Belleza México USA. Vamos, estamos súper emocionados porque estamos trabajando aquí en America Digital Productions. Y en un ratitititititito más vamos a comenzar a transmitir en vivo y toda esta gente va a estar... Ustedes no la ven porque están detrás de mi cámara. Pero son muchachas bellísimas. No se las pueden perder. waren. Entrando estan balinas... detrás de cámaras... la segunda etapa la de traje de baño entonces aquí voy a agarrar esta silla que no me deja que 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 voy a grabar tu sabes aquí que fue que fue que fue que fue y ¡Más! 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 ¡No! ¡No! ¡Más! ¡Bravo! ¡Bravo! Habla, canta Estás en el vlog ahora mismo ¿Estoy? Hola Familia Imperfecta Ok, una, dos, tres ¡Hola Familia Imperfecta! La pasamos super padre hoy en el certamen de Miss Belleza México USA La verdad es que pura vieja fea Yo estaba volteando a la pared Ni me fijé nada ¿Tú juras? ¿Tú juras? Oye qué Pero bueno Ha llegado el momento de cerrar este vlog No olviden darle like Compartirlo y suscribirse Hacemos videos como este Todos los días Nos vemos mañana Bye Bye Dos, tres Happy Birthday to you Happy Birthday dear Max Happy Birthday to you And many more Yay ¿Lo grabaste? ¿Lo grabaste? ¿Lo grabaste? Pal... Son... ¿Lo grabaste? Pues Fly